Grupo Cero, Televisión Un bebé necesita el calor de una piel y ser amamantado No me di cuenta que el amor no existe a menos que lo hagamos No me di cuenta, y esto es lo más terrible Que nuestra poesía era poesía Y tuve envidia de todo lo que crecía Y hubo días terribles, desconcertantes Donde llegué a envidiar el crecimiento de tus blancos cabellos y de tus uñas Y después, tu ropa, tu elegancia al hablar La manera en que otras mujeres te saludaban El modo libertario de utilizar el dinero que ganabas en tus horas de trabajo Todo me parecía indigno para mí Cuando me dabas algo de dinero, que por otra parte nunca fue tanto Lo tiraba, y ese día me quedaba sin comer Pero mis manos seguían limpias Y cuando gozaba sexualmente en tu presencia, me mutilaba Entorpecía mi cerebro en lugar de gozar, me ponía celosa y deliraba Te perseguía, me salían granitos en el culo para envergonzarte de lo que habías hecho Cualquier detalle sin importancia en la cocina o en el baño o sobre la mesita de noche O una fotografía antigua donde sorreías Todo lo utilizaba para hostigarte con mis delirios y a decir verdad Me gustaba, me hacía gozar verte enfurecido con mis cosas Y a pesar que siempre tuve miedo que un día me mataras Yo gozaba con eso, hacerte enfurecer Una alegría honda, nunca vista Invadía mi ser cuando mis palabras rompían el pedestal que te sostenía Y tú caías humanamente hablando en mi boca Y eso era para mí todo el amor Bueno, muchas gracias, vamos conmigo al espectáculo de hoy Gracias Gracias Sí, pero vean, vamos a recetar. ¡Gracias! ¡Escuchad, el mundo es verdaderamente de quien lo piensa! ¡Escuchad, amadas! ¡Escuchad, amadas! ¡Escuchad, damas en general! Lo nuestro fue posible porque venía en un poema, un poema os explico, una manera diferente de concebir el horizonte, el límite, la focobra, la caída. Otro alado, yegua volcánica, mujer sostenida en el aire más de dos siglos. Por la vertiente oceánica de un perro enamorado. ¡Hombre reclinando! Sin poder caer nunca del todo, sin poder tocar porno jamás. Y un poema también es una pequeña ola sin corazón, sin un vientre acariciado suavemente. La piedra muerta, fuimos alcántaras, hueces perdidas, hojas de periódicos olvidadas. Te digo, mi amor, quiero que entendas exactamente lo que te digo, mi amor. Si llegamos a sentirnos viejos, estamos perdidos. Te digo, mi amor, te amo. Te digo, mi amor, te amo. Amores, estrellas, lejanas soledades, tierras verdes, amor mío, amor mío, ¿serás algún amor? Hoy me termino de dar cuenta que la vida misma tiene su oscuridad. Todo fue bien, entonces podemos comenzar. Eso es. Primero hacer un poco más corto, ¿eh? Tengo dos minutos. Si te digo, mi amor, te amo. Te digo, mi amor, te amo. Cuando te digo, mi amor, te amo. Si te digo, mi amor hay algo y me tuve. Te digo, cuando te amo. Te digo, cuando te amo. ¿Por qué tienes que ir? Lo que te amo. De misuri, la vida que te amo. Te digo, ¿por qué te amo. Cao, ¿por qué te amo. La verdad, busca la te amo. ¡Gracias! 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 ¿Pob pewno? Hombres de mí, mujeres de mí, niños y ancianos de mí. Vida y muerte de Benito con gozo al poema. El poema es también el aire que corre. La vida plena nunca es el poema, pero la corteza dura de un recuerdo que se rompe al hablar y se disuelve es poesía. Como una ausencia, como una voz sonora que nunca fue. Y el amanecer es poesía cuando el sol surge desde los senos ardientes de mi amada y hasta los senos de la amada nocturna son poesía cuando su escudez entrelaza lo humano y lo divino. Sexo de fuego que se fue haciendo agua, agua molida a palos que se fue haciendo amor. Además, la poesía tiene el don de combinar alegremente lo bello con lo feo, lo muerto con lo vivo, el dolor con la risa, el corazón ardiente de una noche de fiesta con la serpiente alada que no puede morir. La poesía es capaz de combinar el astrozor con la soberbia de un candil apagado. Y cuando todo oscurece, el mundo dice muerte. Pero la invista poesía puede combinar oscuridad con nacimiento. Noche cerrada con comienzos del baile y negro, negrísimo, negrísimo. Reque el negro con un cabecito, sexo y locura. Y si alguien nos dijera que hay algo más negro que lo negro, yo le diré. Amor, mi poesía, la muerte de lo negro no es la muerte, es una época sin luz, es tu olla. Porque ahora no ocupa nada, pero claro, está demasiado bajo. No, 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 no. Pero también no, 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 no. Amor, mi poesía, la muerte de la mujer 받ou. Amor, mi poesía, la muerte de la mujer. Amor. 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 Gracias. y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Aplausos Hay en mí un pintor Que no le teme a nada Ni a hombres, ni a mujeres Ni a color alguno Ni a trazos Ni a distancias Ni a figuras lejanas Ni al rutilante negro De la muerte Mi verdadera revolución Acontece en el lienzo Cuando un color que no se debe Se mezcla Con belleza Con un color que no se puede Hay tardes brutales Donde soy el pobre hombre Que cuenta su dinero Y se acerca mi mujer Me besa en un dulcemente Y yo le digo Quinientos 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 Ella se separa de mí bruscamente Y me dice Eres siempre el mismo Y yo le digo Quinientos 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 Y le pego con las dos manos Y le pego con las dos manos al mismo tiempo Hasta hacerla sangrar Ella me escupe su sangre Ella me escupe su sangre en los ojos Y me enceguece Y me grita ¿Qué le gritará? Suspense Suspense Después el hombre de los negocios importantes De los triunfos que nunca se realizan A veces su afán de sobresalir Es tan exagerado Que de tanto no hacer ningún negocio Y no triunfar en nada Se mata O se pervierte Y así se hace notar Y al mirarse al espejo Y sin salir nunca más de su celda Se siente un hombre de negocios Un triunfador Y vivieron dentro de mí Hombres cobardes Mujeres timoratas Ancianos vencidos Niños sin crecer Jóvenes destruidos Hombres donde la cobardía Llegaba hasta el ridículo Se transformaban en carceleros De su propia agonía Tenían miedo de empobrecerse Y se empobrecían Tenían miedo de ser abandonados Y eran abandonados Tenían miedo de caminar De correr De volar Hasta de escribir Y de morir Tenían miedo Y siempre tuvieron razón en todo Murieron Sin llegar O escribir Ni leer Nada Pobres Abandonados Tal cual como vivieron Temblando Llenos de miedo Inmóviles ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Y ahora con todos ustedes ¡Gracias! 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 Un segundito, estamos preparando la orquesta. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a cantar Vamos a cantar un tango un poco desesperado Que se llama Desencuentro Los músicos que están agotados, vienen desde Argentina Y no se conectan Vamos a ver No se conecta a la red ¿Un chiste? ¿No hay un chiste? ¿Qué le dice una silla a otra silla que está rota? ¿Qué le dice? Pobresilla Pobresilla Vamos a buscar otros músicos Estos han quedado en el barco Ahora sí Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe ¿Querés cruzar el mar y no puedes? La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro si hasta Dios es tan lefano? Sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es mil En el pozo contra la mano Un grupito amplio a Jesús Uno de pie ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y hay no más Te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la moral y en la enradez, qué estupidez Por eso en tu total frappazo de vivir Ni el tiro del final te va a salir ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios es tan lejano Sangrarás por dentro Todos cuento, todos cuento, todo es mil Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la enradez y en la moral, qué estupidez Por eso en tu total frappazo de vivir Ni el tiro del final te va a salir ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Estuve solo, ya se han emocionado Vamos a ir preparando esta Que el otro día que la canté Recordáis que estaba Es que venía nadando de Argentina para acá Y estaba agotada Entonces vamos a ver hoy cómo Porque hoy yo no he ido a Argentina Hoy aquí a teatrillo, a casa teatrillo Entonces vamos a cantar ¿Qué tango hay que cantar? A ver si nos dicen Decime, bandoneón ¿Qué tango hay que cantar? ¿No ves que estoy muriéndome de pena? Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que Garde nunca cantó Permiso, bandoneón Tal vez hice por ningún verso Te dejo para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor Puedes calmar Que tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar Decime, bandoneón Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el mío El día que Malena se marchó Permiso, bandoneón Permiso, bandoneón Sábeme perdonar Si a toda derecha dejo ¿Cuál es tu pena? El beso que Malena no te dio La noche que a durado te dejó Hermano bandoneón Hermano bandoneón Tres tan un tango más No ves que están azules Mis sonreras Azules por el frío de un amor Amor que entre las sombras se perdió Que tango hay que cantar El querido bandoneón El querido bandoneón El querido bandoneón Por el frío de un amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar El querido bandoneón Busquemos ese tango entre los dos Qué lindo De entre las bandes morados Qué lindo que se hiciera El amor Muchas gracias Y vamos Qué bonito, ¿no? Y vamos porque el público a esta hora le entra apetito Apetito, no, de baile Entonces nosotros le vamos a dar Una receta Muy conveniente Con baile Y con algunos ingredientes fundamentales Un aperitivo Un aperitivo, sí ¿Y si la bailaona se anima? A tocar pimienta y sal La quiero porque ella es así Y con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un bar O sin pisa caminar Así como es rebelde y angelical Así como es Así como es A tocar pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz de mi manera Y me gusta que me quiera así Como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es Redonde y angelical Así como es A tocar pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz de mi manera Y me gusta que me quiera así Así como es Soy feliz de mi manera Y me gusta que me quiera así Como es Soy feliz de mi manera Y me gusta que me quiera así Como es Así como es Redonde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal ¡Olé! ¡Olé! Esto es una receta Señoras y señores ¡Infadible! Muy bien La Marquesa del Tango ¡Eresla Trujillo! La Marquesa del Tango Mujeres que preferían El castigo a la libertad Ancianos que esperaban Ser cuidados por sus seres amados Niños que si su mamá No les daba de comer en la boca No comían Jóvenes que se mutilaban Para ser sabios antes de tiempo Hombres y mujeres viven en mí Amantes de los objetos inanimados Para ciertas mujeres hay ventajas Tardes de verano Recuerdos infantiles Sedas naturales y refrescos Más importante que su hombre amado Para ciertos hombres Sus dineros Alguna piedra ornamental Algunos distintivos Son más importantes Que su mujer no amada Yo soy el profesor de matemáticas Que no sabe sumar La luz desgarradora de un rayo Vencido, sin tormenta El porvenir sin hombre El amor sin mujer El cielo totalmente azul Y sin estrellas Apagado Soy al mismo tiempo Eso que permanece Y esa nada que sobra La risa del canalla Y un cuerpo abandonado El mismo canalla Llorando desesperadamente Al darse cuenta Que el cuerpo abandonado Es su madre Y la mujer Que llora todo el tiempo Porque quiere bendecir la tierra Con su llanto Y quiere bendecir todos los papeles Escritos con su llanto Y llora sin parar Nieve o memoria Y tan soberbio el llanto Que llega hasta el orgasmo Llanto desafinado Entonces Lágrimas saltando con su amor Músculos endurecidos Cerca del estallido Sangre marcando el compás A velocidades supersónicas Carne y basura Símbolo y cielo Estallando al unísono Más sin que nadie Pueda constatarlo Ni ella misma Es capaz de decir Lágrima o sueño Burbuja o realidad Perfecto manantial Que fluye permanente O goteo interminable De un grifo imperfecto Que sin saber nada del agua La retiene Como me pasa a mí Con la mujer a veces Sin saber nada de ella Quiero que sea mía Sin conocer los secretos De su piel Quiero que el goce Nazca en ella Haciendo la demanda Acariciarla Y ella La que nadie pudo conocer Ni aún tratándose del viento Dios decide Que el cantor Ha de tener su presa Y ella misma Se ofrece Cual liebre Hipnotizada Y entrega su cabeza Para que se la corte Y en ese gesto Ella es San Juan Bautista Y yo soy la tutita Que baila Y asesina Gracias Y ahora vamos a cantar Un poema De una amiga Una amiga A la que queremos mucho Una amiga de la casa Y del poeta Miguel Oscar Menaza Que se llama Gabriela Mistral Y el poema Se titula Besos Un taranto Un tiento Un tiento, perdón Vaya viento Un tiento Hay besos Que pronuncian Por sí solos La sentencia De amor Condenatoria Hay besos Que se dan Con la mirada Hay besos Que se dan Con la memoria Hay besos Silenciosos Silenciosos Besos Nobles Hay besos Enigmáticos Sinceros Hay besos Que se dan Solo las almas Hay besos Con prohibidos Verdaderos 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 Hay besos Que calcinan Ni que hieren Ni que hieren Ni que hieren Hay besos Que arrebatan Los sentidos Hay besos Misteriosos Que han dejado Que han dejado Mil sueños Errantes Y perdidos Hay besos Problemáticos Problemáticos Que encierran Una clave Que nadie Ha descifrado Hay besos Que engendran La tragedia Cuántas rosas Enbroche Han deshojado Hay besos Que entiemblan La tragedia Cuántas rosas Enbroche Han deshojado Hay besos Hay besos Perfumados Besos tibios Que palpitan En íntimos Anhelos Hay besos En los labios Dejan huella Como un campo de sol Entre dos hielos Hay besos Que aparecen azucenas Por sublimes Ingenuos Y por puros Hay besos Traicioneros Y cobardes Hay besos Maldecidos Y perjuros Judas Besa a Jesús Y deja impresa En su rostro De Dios La felonía Mientras La mantena Con sus besos Fortifica Fortifica Piadosa Su abonía Desde entonces En los besos Palpita El amor La traición Y los dolores En las bogas En las bogas Humanas Se parecen A la brisa Que juega Con las flores La brisa Que juega Con las flores Hay besos Que producen Desvarios Que producen Desvarios En los besos Besos De tempestad que en mi brazo vibra un beso y que viste después sangre en tus labios. Yo te enseñe a besar. Yo te enseñe a besar. Los besos fríos son impasible corazón de roca. Yo te enseñe a besar con besos míos inventados por mí para tu boca. Yo te enseñe a besar con besos míos inventados por mí para tu boca. Y ahora, ahora la parejita. Ahora un poema de Miguel Óscar Menaza. ¿Dónde estará el amor? Venga. ¡Viva el Grupo Cero y viva el Teatrillo Grupo Cero! ¡Qué tantas alegrías nunca! ¡Olé! ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras. Y hubieras sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fue solo y fui mucho el amor. ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas, ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre extrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras El amor, ay, el amor Muchas gracias Un poema de Miguel Oscar Menaza Muy bien Y ya con esta canción Nos despedimos por hoy Hasta la próxima semana Aquí en el Teatrillo Grupo Cero La próxima semana Hay que decir que es día 2 de marzo ya Y vamos a ir A representar Poesía y Flamenco Y a Málaga Alcalá de Henares A la Casa de Andalucía Entonces Me parece que no va Porque es a las 8 en Alcalá Vamos a ir un poco justos Así que Nos vemos en Alcalá Pero la programación Del concierto de la Marquesa Y de Clemos Mani Se irá igual ¿Vale? Entonces Próxima semana Poesía y Flamenco Va para Alcalá Y ahora Ahora A continuación Ya saben Sigue La tarde de Arte y Cultura Grupo Cero Con el concierto De Elena Trujillo La Marquesa del Tango El Tango Argentino Desde Andalucía Ahora A continuación Y después El concierto De la cantante Internacional Del Grupo Cero Clemence Flonís Cantando Maravillosos poemas De Miguel Oscar Menaza Aquí En el Teatrillo Grupo Cero Y aquí En la Televisión Española Grupo Cero ¡Les esperamos! Muy buena Aplausende 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 CC por Antarctica Films Argentina